Y ahora vamos a cambiar de tema porque la espera por alcanzar el sueño americano valió la pena para una mujer hondureña que guardó años en México por su caso de asilo. En exclusiva, Noticias Telemundo tiene en hoy día el anhelado reencuentro y nos enlazamos con Javier Vega, quien se encuentra en Washington. Javier, muy buenos días, cuéntanos. ¿Qué tal, Nicole? Buenos días. Pues este caso, el de Nery Cabrera, lo hemos venido siguiendo desde la frontera. Era una migrante hondureña que tuvo que esperar dos años en Tijuana para poder entrar a Estados Unidos. Esto por el programa de permanecer en México que ya se acabó con la administración Biden. Pero justamente y por eso les podemos ofrecer estas imágenes, imágenes que captamos en exclusiva con las cámaras de hoy día de este motivo reencuentro entre Nery y su familia. Esto luego de que aterrizara en un aeropuerto de la capital. Esta es la historia. Con peluche en mano y con ansias, Brian miraba las pantallas de los vuelos. Contaba los minutos para volver a ver a su madre, de quien se separó en la frontera. Cuando le dijeron que había llegado, corrió movido por el amor. Madre e hijo se fundieron en un abrazo. Ha sido muy triste para mí porque desde que salí de mi país ha sido muy duro y pues dos años esperando. Y pues la verdad estoy muy contenta de ver aquí mi familia, mi hijo, que me dejó allá en Tijuana y pues ahora lo tengo de vuelta. Desde que yo me vine yo siempre pensaba en volverme a reunir con mi mami y poder estar con ella. Dios, gracias a Dios por este momento tan especial que me ha regalado. Y con las emociones a flor de piel, más reencuentros. Dios es bueno, mi amor. Dios es bueno. Incluyendo el de su hermana, quien no había visto desde hace 16 años que salió de Honduras. Yo tenía la fe que ella iba a llegar a nuestro hogar y ya la tenemos con nosotros, gracias a Dios. Neri fue parte de la caravana de 2018. Pidió una visa humanitaria en Estados Unidos, pero fue regresada durante el programa Permanecer en México. Una cama con paredes de cobija en un albergue fue su casa. Ahorita voy hacia la línea, voy a mi corte. Noticias Telemundo se encontró con ella el pasado 19 de febrero, cuando tenía la esperanza de ser una de las primeras en cruzar luego del fin del programa. Ese día no la dejaron pasar a su cita en corte. Neri es una de los 69 mil solicitantes de asilo que ingresaron al programa Permanecer en México, creado por el presidente Trump para cerrarles el paso a los migrantes, obligándolos a esperar su proceso en condiciones difíciles o inseguras. Te quiero mucho. Pero para Neri la pesadilla terminó. Y ahora, con la fuerza de los suyos, imagina en este país un futuro distinto. Mi plan es, por los momentos, ahorita en estos días, disfrutar mi familia, ¿verdad? Y ya buscar un trabajito para poder estar un poco mejor. Pues ahí están sus planes. También ella traía sus documentos perfectamente ordenados para presentarse a su corte de inmigración dentro de los próximos 90 días. Eso ya está listo. Y, pues, justamente la suya. Es una historia de fortaleza, de resistencia y de nunca, nunca perder la fe. Nicole. Queda claro que el amor lo puede vencer todo. Le deseamos todo lo mejor a esta familia. Muchísimas gracias, Javier Vega, por traernos esta emotiva historia. Gracias, Javier Vega.